Música Con el pucho de la vida, apretado entre los labios La mirada turbia y fría, un poco lento el andar Dobló la esquina del barrio, burra ya de recuerdos Como volcante un veneno Destrozado y necesitado de amor Y destrozado por el follado tan maluco que ten eso Usted es un destufo de noche ya veía, María Un dedo quietico, pues el cuerpo glorioso, pues Super Willy, pues, te bajaste cuatro de guaras y no te pasó nada Super lechuga, pues O sea que no puede ser una crítica constructiva en este parchuque Eh, bendito sea mi Dios, oye Oíste, donde la nena te vea en ese estado de deterioro físico y mental Ve, tuta tuta lulu, oís ¿Sabes qué? Tú también tienes toda la razón, mejor Choljibarito tiene que ajicalarse Porque tiene que seguir siendo el muñeco a la ciudad, compadre Sí, pero va a tener que ser rápido, hermano Porque viene la nena allá en camino No digas Sí Disimulando, compadre, disimulando, compadre ¿La traen a Ferco ya? Todavía no, pero ya casi Hoy te volví a ver, nena, y se produjo dentro de mí una paz inalterable, ¿sabes? Ay, dices tantas cosas lindas, Henry ¿Dónde las aprendiste? Espero que lo que te enseñé ayer te haya penetrado en el fondo de tu ser Ay, sí, penetró tanto que no hago sino pensar en eso ¿De veras? Sí Bien, entonces hoy estás preparada para que te enseñen las cuatro verdades Ay, bacano, ¿las cuatro verdades? Las cuatro verdades Ay, ¿cuáles son? Ven conmigo, vámonos de aquí ¿A ver qué? Sí, vámonos de aquí porque hay mucho ruido y no me gusta este sitio Sí, hay mucho ruido y el ruido contamina el espíritu ¿Sabes qué? Es que el gibarito se acordó que hay que hacer una diligencia Porque hay que reclamar una mercancía que llegó de la zona extranjera, ¿me entiendes? Sí, oíse Te pido el favor aquí que por favor me cuides el chuzo Un momentico del centro comercial gibarito grajales mientras regreso No, pero ¿cómo así, parcería? Si me van a despachar ya mismo, hermano Ah, es que los buenos amigos son en el bar y en el Dorado, ¿me entiendes? ¿Vas a fallar, pues? Miren, acá están las cosas de don Peter Ay, casi que no lleguen, mi hijitico, siga, siga, siga Caman, 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 el escritorio ¿Qué caman ni qué nada? ¿Dónde me va a montar todos esos checheres, Peter? Aquí, mi hijitica, ahí donde lo está viendo los pedregales ¿Por qué? Desde aquí voy a dominar toda la empresa Trastuta y sus demás compañías No, 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 ¿y esto qué? Si estos son los predios de mi panadería Aquí voy a amasar el pan sobado y las panochas Ah, sí, pues, babay, sus panochas y sus panes Amasarlos por ahí a otro lado Porque llegó el hijo de Tuta a dominar todos estos terrenos baldíos Ay, no, mejor dicho, la divina Garza al ataque Esto es un atropello, una invasión Ustedes se devuelven, con estos crotos me hacen el favor No, 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 sigan, sigan tranquilos Mire, mi hijitica A mí no me venga con tarjetita, doctor, una Así es que cree que yo vestí la mona para que otro la baile Hágame el favor y me da la llave del teléfono Que imparitablemente necesito hablar con mi mamá Nada de mamá, nada de mamá, nada de mamá Ese teléfono es uso exclusivo de la gerencia Con permiso Ay, claro, como me ve sola, como me ve sola Se va a jugar las manos conmigo Pero ya traigo un hombre que me respalde, ¿ya? Antes de que traiga su hombre, porque por aquí no veo, vea Los empleados no pueden, ni deben abandonar el sitio de labores Eso también es para usted, William Guillermo Ay, ¿sabe qué? ¿No le parece mucho jamón para un par de huevos? Ya le traigo a Olegario para que le recite así lindo, lindo, ¿yo? Ay, ya no, mi hijito, tráiganoselo, bueno La dieta vegetal permite una rápida descoagulación de las fibras membranorraquídeas Y el cuerpo llega a una pureza que es trasunto de la pureza de los seres superiores Ay, bacano, maestro ¿Siempre voy a tener que comer de estas cosas? No, también puedes comer pepinos Mira, apión rama Hachemelo aquí, maestro Dientes de ajo Cebolla cabezona cruda Sí, maestro Acelgas, fríjoles, papas, guayabas, todo lo que quieras vegetal Ay, parte de galletas, maestro Y nada de carne, pollito, pescadito, que tan rico La carne no permite que la fuerza se manifieste Que el poder absoluto emerja en tu cuerpo ¿Sientes? Pon mi mano aquí, en mi cuello Y vas a sentir unas cosas Sí, como que hay cosas, maestro Están felices de tener de nuevo un varón en la compañía, mi amorcito Ok, aquí te espero Bye Te ha oído mi incansable Entonces, ¿qué? Vas a hacer declaración de renta con una maquinita, ¿ok? Gracias, por favor Y retira su planilla, caballero Oigan, a este Yo estoy planillado es para echarle algo de fortaleza al intestino No, no, no Momentico, momentico Los integrantes del departamento de cocina no se encuentran Así que no vamos a perder el tiempo en pequeñeces En cosas mínimas, vanas, como dicen Eh, ave, María Por eso, qué amargura, ¿no? Yo mismo voy a camellar antes de que me aprenda la enfermedad Que debe ser más prendedisa Que el lucha y las siete luchas Venga, venga, venga para acá, jovencito ¿Usted para dónde cree que va? ¿Será comprarte un regalo de amigo secreto? ¿Me ponde más? Ahora sí puede retirarse, joven Y eso sí, le advierto una cosita Tiene que acostumbrarse a las nuevas normas burocráticas de esta compañía Ah, muy bien, hombre, doctor Vos, estás por vos, me creo, me lo tenés en el tarjetón De ahora en adelante, mi hijitico es Peter Don Peter Alexander Tuta Ay, si, tico, mi bello durmiente Me da un pesar despertarlo, pero ¿qué hago, negro? Negrito ¡Negro, legario! Vale, lume Hola, perdita ¿Y eso qué hace aquí tan temprano? Negrito, ¿por qué está así de verde y con esa cara de ángel bailao, ah? ¿Está enfermo o qué? No, no, perdita, seguro que pasó el mal anoche Pero qué bueno que pasó ahora No, que el Peter Alexander se va a alzar con el santo y con la limosna Llegó allá con unos corotos, me arrumó como un trasto viejo Me mandó al diablo a la panadería, me quitó la llave Del teléfono, no me pude comunicar con mi mamá Y fuera de eso llegó y es que con los códigos Todavía vamos a ver que lo que quiere el Peter Alexander con ¿Qué significa este artefacto, Legario? Hago un regalo para usted Eso tan chiquito que me va a caber a mí Todo lo que sea de mujeres de usted, Perlita ¿Por qué se pone tan nervioso que ni ata ni desata? No, porque creo que me equivoqué en el tamaño Y en el tamaño como que también, ¿no? Después hablamos de eso los dos Camine a ver en punta para el pedregal Sí, pero no vaya a pensar mal las cosas Que no es lo que usted está pensando, Perlita Perlita, ya voy, espere Espérate, espérate, gordito Espérate que viene un avión ¡Ave María! Ven a maquillar unos sufredores de dolencias cardiovasculares Mi amor, si no vea Ya tenía infarto con esa belleza tan espiritual Que te le de vos, oye Ve, te invito, Martica, con todo respeto, ¿cierto? Que subas a la marquesa y yo te llevo a donde sea Ay, no, señor, muchas gracias Yo espero la otra mejor Eh, como así, ricura ¿Me vas a decir que preferís Cruzar esta urbe de cemento y de pirañas Con otro mani y no con este negro? Pues sí ¿Pero por qué, Martica? ¿Yo qué te he hecho a vos, amigo? Contame, a ver ¿Qué pasó? Yo, Willy, yo, amigo ¿Sabes qué? Mi mulata está en peligro, compañero Pero, ¿cómo así? Cálmate, cálmate, respira y contame ¿Qué fue? Seguro, ¿sabes qué? Que el guionito acaba de descubrir Que esta historia Se acaba de convertir en una investigación policial Donde se mezclan elementos De ira, de intriga De amor y de hurto Porque mi mulatica Está en manos en las garras de un bandido Ya, 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 ya Cálmate, cálmate, hotel, hombre Está más paranoico vos Que el cuerpo glorioso con el que anda ella Sí, la quietica, papá, lindo ¿Estás oyendo? ¿Lo estás oyendo? Aquí está tumbado, salsero Acaba de hacer una investigación, ¿me entiendes? Porque yo hice mi curso, ¿me entiendes? Y voy a llegar al fondo de esta pastelería Vení, robustón Vení para acá ¿Te querés ganar el 5% de las comisiones aquí Sobre las betas de 700 comerciales? Sí ¿Te auguro? ¿Entonces sabés qué? Vas a cuidarme aquí este chuzo Mientras regreso, ¿me entiendes? Listo Va jugando, compaña Eh Entonces, ya, a ver Víjopana, vio, amigo Que se dame suerte en esta investigación Va jugando Suerte, suerte, cerro Vaya, güey Vaya, madre ¿Te das cuenta, Martica? Lo que puede hacer una mujer con un hombre Ve, a esa locura Me vas a llevar vos a mí Con esa indiferencia tan fastidiosa Que tienes conmigo ¿Y yo qué voy a entrar en eso? ¿Cómo si eso no es mi copa ni mi talla? ¿Pero quién iba a saberlo, perlita? Ay, ¿cómo? Así si eso salta a simple vista, ¿no? Sí, pero yo no me iba a poner a preguntarle Y mucho menos a tomarle la medida Sí, ¿cómo no, muñito? Más bien entre a tomar medidas con el píter ese Hola, don Willy ¿Cómo me le va? Con la cara que tiene Veo que no está de muy buenas pulgas Me juro, don Ole Lo que pasa es que la buceta no me quiere responder Pero por lo que ve usted Tampoco le da de perlas, ¿qué? Pues si quiere ¿Por qué no nos contamos las píteras Y nos las bajamos con media cita de agua al diente? No me hable usted de trajo, don Olegario Que vea, estoy en un guayabo Que estoy volando por instrumentos, mejor dicho Camine a ver aquí plantado Solucioneme ese problema allá adentro Que pueda, don Ole, que pueda Mientras usted arregla eso Yo voy a recoger a mi prima ¿Será que ahí pueden? Ven, tenés dos minutos para ir y volver Creo que este ingeniero se demora En arreglar esa buceta Por él a caminar, mejor dicho Ah, bueno Después te llamo, después te explico Mi querido y estimado don Olegario Siga, por favor, siga a esta su casa Don Peter Alessance Me hace el favor y me dice ¿Qué es esta guacherna? ¿Se va a poner esta vaina de ruano o qué? Momentico, momentico Yo les explico Lo que pasa es que pienso establecer Un nuevo reglamento Para que Transtuta Limitada Funcione de una forma más amena Más cordial Más agradable Pide don Peter Alessander Las reglas las impone aquí yo Por favor, siga, siéntese Y hablamos de negocios De varón a varón A ver, vamos a ver ¿Qué es lo que quiere hablar de negocios El varoncito este? Eh, don Olegario ¿Pero por qué no se toma el guito? ¿Sabe que sí, mi hijita? Yo sí me mandaría al buche Un caldito para reconfortarme De coger fuerzas porque Y para... Escúchame la gran inteligencia aquí Hágame un favor A mí tráigame un tinto No hay tinto No hay café Y como anda con mucha percha Que es el potentado de las compras Ah, sí Vamos a ver qué es lo que va a comprar Mire, don Olegario Aquí están las facturas de pedidos Las órdenes de compra Y los recibos de caja menor Y el producido de las bucetas Aquí están, mire, don Olegario Las consignaciones Y los intereses, ¿no? Y todo eso lo hizo usted solito A Peter Alessander ¿No lo ayudó nadie? Por favor, don Olegario Yo no necesito ayuda para eso Yo soy un varón Ya le dije, don Olegario Además, el trabajo se me está acumulando mucho Y estoy pensando seriamente En contratar una secretaria, don Olegario ¿Es una secretaria? Sí, una secretaria Porque... Mire, Negrito Con usted santo y bueno Yo le sirvo Pero aquí el doctor Que no me vaya a coger de mandadera Ni me embrutezca más Con leyes y códigos Que yo no entiendo esa vaina Precisamente para eso, don Olegario Para no seguir embruteciendo A la pobre perlita Es que he estado pensando En la secretaria ¿Y eso a qué mugre Vamos a poner ahí En esa vaina? Bueno, pues la verdad Yo conozco una muchachita Que mueve muy bien los deditos Eso escribe a máquina Así que... Precisamente aquí está Sigue, por favor Sigue, sigue, Carolina Sigue, sigue Mire, don Olegario Dígame que no se le nota La deficiencia Por todas partes, ¿eh? Por todo lado, ¿eh? Uy, pero sí, la deficiencia Sí se le nota por encima, ¿no? No, sí, a todos Técnica de seducción Marca Grajales al ataque Seguro va jugando Atención Para servirle mercadería Libre exportación Traída para el centro comercial Grajales Atendida por su único propietario El jibarito Grajales Va jugando Como hay que hacerle ofrece Mulata Sabache Color canela Vaya que esa brosura Claro, un coloretico Para la niña A ver que va jugando Ay, ese coloreto Era para mí Ay, olvida Las tentaciones humanas Y regocija tu alma, nena Ay, maestro Está bien Voy a olvidar Que usted alguna vez Todas esas cosas ¿Sabes qué? Llévatete colorete Sin costo alguno Te lo regalo, mujer Sabache ¿Sabes qué, mujer? Rechaza las tentaciones Venidas de bajas energías ¿Sí? Maestro Con usted he aprendido Más que con nadie en la vida ¿Y sabes qué? Para que aprendas más cosas Del jibarito Grajales Llévate anotado Este telefonito Que tengo aquí En la palma de la mano Para que a ver Nos veamos Podamos conversar Más al tiempo ¿Me entiendes? Más seguido Va jugando Gracias ¿Sabes qué, maestro? ¿Sí? Mejor nos vamos a otro lado Y me siga instruyendo ¿Sí? Pero luego no nos vamos a comer Olvidemos esas malas tentaciones del mundo ¿Sí, maestro? Y mejor hagamos ayuno Sí, camine Camine ¡Bingo, papá lindo! Ese beso crudo a todos los pesares Mejor dicho El pasado negro ¡Bien! ¡Bien, parcería! ¡Bien, bien, bien! ¡Diez puntos, hermano! Eso fue como un gol Media chalaca en el último minuto Pues con cierta defensa de la portería Así o que... ¡Uy, qué vacanería, hermano! Con esto te pago Con esto te pago El mal que me hiciste, Ave María Que no está, hermano Muy chévere ¿Y eso por qué tan contento? Ah, ¿por qué tan contento? Seguro por dos puntos Primero, el principal Vea, aquí el hombre de la derecha Acaba de coronarse campeón Del torneo de apertura Ahí está, ahí está la corona Y segundo, por esa dulzura Que vos traes también a tu derecha ¿Sabes qué? El jibarito grajales te va a dejar Porque vas a seguir en el tumbado De la investigación, compañera De que me pierde el rastro No, a ver, es que me lo pongo Sí, claro Seguro, con el humo, allá Va, 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 va Mucho cuidado con la identidad, hermano Ahí está, Willy ¿Usted ya arregló la buceta? Claro que sí, mi amor Tus deseos son órdenes, seguro Sí, pero ¿por qué no te sentás Allí en el asiento del copiloto? Mejor dicho ¿Por qué no me acompañas En esa dura travesía Este profesional del volante, sí Ah, bueno, camine, prima Un momentico ¿Qué? ¿Y es que la prima también va a ir o qué? Claro, no Es que Martica me pidió Que no la dejara sola Ajá, ajá, ajá ¿Por qué? ¿Es que hay algún problema o qué? ¿Un problema? Pues sí, ¿qué problema va a tener? Yo, es cierto No, yo no tengo ningún problema ¿Entonces de qué? Pues ese problema Lo debe tener Peter Alexander Que anda buscándote como loco Para darte trabajo ¿Sí, de verdad? Sí, ya, ya No juro porque Pues para qué es cierto Pero ahí está Ahí está el pedregal ¿Por qué no seguís Que te está esperando? Sí, además te quiere mucho, oís Está tragado Adiós, pues Para más Bien, bien así ¿Sí? Tenga, maestro Esta parte de este Era interesantísima, ¿cierto? Oh Ay, no me engañes Sí, maestro Mira, esto le falta un pedazo Yo te lo voy a cambiar Tomás Bueno Este me parece que está completo Y la próxima vez Cuando sea algo así Tan íntimo Pregunte, negrito Con confianza Lleva las medidas Sí, perrita Ya que tengo las medidas Pues me los da Y yo voy Y lo mando cambiar Ay, no, no, no Yo me los engaripo Lo así Eso todo cabe en un pocillo Sabiéndolo acomodar Si ve, mi chinita Que uno por tratar De hacer una sorpresa Se mete en problemas Ay, sí, tico Yo pensé que era por ahí De alguna india Ay, cómo se me ocurre Pensar semejante barbaridad Si algo tiene este negro Para Perlita de su identidad Olegario, si era un regalo ¿Por qué no está empacado? Me pregunto Mire, Perlita Pues yo le quité La envoltura del paquete Para poder tener La inspiración de Oye ¿Han visto a mi novio Peter? Sí, por allá está Con la señorita secretaria Le decía Entonces yo dije Allá, mi hijita Abra los ojos Lo desenhuevo Y de sorpresa Se lo rompe No tiene por eso Sí, sí ¡Ay! Peter, ¿esa es su novia? No, 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 no Ay, Carlos Yo te explico ¿Quién? ¿Qué tal? Lo que pasa es que Esta muchachita Un día borracho Pensaba, pensaba Que era de Sander Yo pensé que la señorita Era su novia Y por eso la había traído A trabajar Pero ahora Al ver que la señorita Que acaba de entrar Es su novia Lo felicito Lo felicito mucho Porque ahora sí Me doy cuenta Que usted Está dándose cuenta Que una cosa es el trabajo Y otra cosa es el amor Don Peter Si quiere, oye Siéntese con su noviecita Mientras yo le paso la carta Que me pidió No, no, cara Un momentito Vamos, Peter ¿Vamos a dónde, mi hijita? Dios mío No, no, no Quítese, quítese Atrás Atrás Están lindos como para la foto Les provoca algo a los tortolitos Bueno, pues hasta aquí llegó La labor del día, Martica Y hasta aquí llegó Lo nuestro, Willen ¿Cómo que hasta aquí? ¿Qué me querés decir a mi reinita? ¿Qué? ¿Qué? Que las palabras de este enamorado No han llegado siquiera Hasta el paradero El corazón tuyo, ¿qué? Yo no sé, Willi Yo no sé Ve, Martica Yo lo que te quiero decir a vos Es, pues, prácticamente Tanto como esto Que yo quiero que vos seas Mi amor oficial Y extraoficial, mejor dicho Pues, para no ir más lejos William Guillermo Aramillo Arcila Tiene intenciones Serias con vos Ya a largo plazo Y si vos me decís que sí Entonces yo soy capaz Hasta de Ay, María Le cambio el nombre a la boceta Y le pongo un yo Corazón, Martica Así en verde y blanco Pues, para que sepas Que siempre estoy con vos Ay, buen primor, niño Pero bueno Yo tengo que pensarlo, Willi No, pues, listo Pensarlo, pero qué ¿Hasta cuándo o qué? Bueno, no sé Cuando tome alguna decisión Yo le aviso, ¿sí? Va pa' esa Yo voy a estar aquí Esperando como cualquier Romeo Con su boceta, gente Pero con harta paciencia ¿Cómo así? ¿Qué me quieres decir con eso? Ay, María Quedamos pendientes Vengo, papá lindo Me tenés que acompañar, ¿me entendés? Porque ahora sí ya me pillé Al malandrín ese, ¿me entiendes? Al garulla ese Y su próximo golpe, ¿me entendés? ¿Y dónde va a ser Columbo? Me tenés que acompañar Y en el camino te explico Cómo es la nota No, pero primero me acompañaba A comprar unos pendientes Que tengo visto, hermano Compay, pero pendiente Mi negocio Pendiente mi nota, compay Es que tengo que comprar Unos aretes, hermanos ¿Vos comprando aretas? No, pero no un pa' mí llave Es un pa' la mona, hombre ¿Sí? ¡Anda, güey! ¡Qué pa' eso, malandrín! Calma, calma ¿Por qué tanta agresividad? Nada, nada, nada A nosotros nos bajen Que tú sacas la vida trasnochada, ¿oís? Te bajas ahí Cuando te metiste ahí la bolsa Mejor yo antes de que levante Fuerza brutal ¿Ya escuchaste el centro negro aquí? No, es que lo voy a bajar Yo mismo, me vea ¡Ah, está colorado! ¿Dónde es llave? De lo que es ti Llave, va de llave No se va a llevar casi nada ¿Tú es que, vecina, qué? ¿El hombre sí pagó Por todo eso que lleva en el bolsillo? No, no, señor Solamente me pagó El pedazo de ese chinchón A ver, María ¿Quién lo de, no? A ver, María Es que eso está alambre Es que alambre Venga, pa' acá ¿Qué tal yo alimentando Al negro a punta de matas Que a duras penas Le hago tragar el apio Para limpiarle la piel? Ay, Perla Mira, eso es como traen a mi maestro ¿Qué es? Ay, porque no suelten Lo que van a hacer con mi maestro ¡Maestro! Oigan, a este Es que maestro Oye, maestro Resultó más falta Aunque jugo a Ciscariotas Estaba tomando la pelita En la tienda de la esquina Seguro Lo pillamos, le dimos Y sale Está comiendo una cosa De este tamaño Un salchichón cervecero Seguro Pero quietito Sí o no, sí o no Confesá Confesá Maestro, ¿eso es verdad? Es que tuve una tentación Demoníaca, nena ¿Qué pasa aquí? ¿Pero qué pasa? Que este man, este faltón Iba a tumbar a la inocencia De esta muchacha ¿Sí o qué, hermano? ¿Sí o no? Seguro Va jugando tan cierto Como la vagancia De mi ex-cuñado fechorías Un momento Y con quita de ahí Si no le caso Quítese No, no, cascara a mí Quítese Al marito bajarte Marciales Si yo soy jefe En la cinturón amarilla En tecón En cumbú ¿Me entendés? Cinturón rosado En chopsegu Y en chomén Más esto ¿Me entendés? En Ho Chi Minh Tranquilo, después Hacemos el date Quería tomar a mi hermanita No, mi hijito ¿Quiere que le pruebe Lo que sumaron Me hace el favor La platica Ya la platica Y se quita No, no, no Que no las quite Para que vea lo que le va a pasar No, no, eso La platica La platica Primero, me suelta Suelta lo que me va a dar la plata ¿Qué te lo suelte? Está bien, te lo suelto ¡Mira! 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 ¡Se lo dije! Tiene que ir Púnenle la cara a ese man Porque usted fue el culpable De todo ¿Qué fue, Willy? Ah, pues ¿Cómo te paré? Pues quería que nosotros Vayamos atrapado A un fascineroso maleante Espiritista y carnívoro ¿Entendés? Pero lo que pasa Que con todo el revoltijo Que se armó aquí Nadie me toma en serio Ay, de caridad, nena Sin ir el güiro La adora, la adora Si la quiere más que un hijo bobo Sí, claro, sí Tiene una novio con mini falsa Y yo los vi ahí afuera Ola, si yo no se la he visto ¿No ve, nenita Que el hombrecito ese Arriesgó la vida Para salvarla de ese fascineroso O sea, sí ¿Por qué no se tomó Un aguantitico Para que le calmen El dolor de la alma? Fue una silla Por el curso ese Que está haciendo No lo puede tomar ¿Qué? ¿Qué me otro? Yo iba a seguir detrás De él Pero apenas te vi que venía Yo dije, no Yo más bien me quedo aquí Quieto en primera Ay, no Si te cae la nena Yo voy a ir a verla No, no Espérate un momentico Es que ve Yo te quería ¿Cierto? Hacer un regalito Pues una bobada ahí ¿Cierto? Pero es con mucho cariño Vamos Gracias, Willy Está muy lindo el detalle Está muy lindo el detalle Pero yo no lo puedo aceptar ¿Cómo así? ¿Por qué no? Porque yo no quiero ser su novia No, listo Pues va para esa ¿Qué le hace? Pero lo puedes guardar ahí Como un recuerdo De alguien que te quiso Así con alma, vida y sombrero Mejor dicho Muchas gracias, Willy No, de nada Adiós Adiós pues William ¿Qué?